Hola, soy Mago. Bienvenidos al rincón de mi cocina. Hoy vamos a hacer un rico pozole, pero dejen presumirles mi blusa, miren el rincón de mi cocina. ¿A poco no quedaron bonitas? ¿Verdad que sí? Vamos a hacer un rico pozole de pollo y espinas. Lo que vamos a ocupar son ocho piernas y ocho muslos, más o menos como las del pollo con mostaza. Es un kilo de espinazo. Ya está lavadito todo en mis manos también, un kilo de espinazo. Y vamos a ocupar sal, consomé en polvo, una cabeza de ajo para nuestro maíz, un jitomate de 150 gramos, dos ajos y cuatro chiles guajillos. Esto también ya lo tienen como se preparan, cuatro chiles guajillos. Vamos a, para adornar, no es aquí, ah, déjenme decirles, miren, ese es el maíz. Yo no, me gusta, yo buscaba morado, pero no había, a mí me gusta mucho el morado, pero no conseguí más que blanco. Vean lo que tiene, a lo mejor es un poco, pues ni tan caro, creo que me costó 25 o 28 pesos. Pero vean, viene descabezado, uno que otro nada más trae, eso se los, ahorita con la uña se los quito. Lo lavo muy bien y ya. Y rinde mucho, ahorita les paso para 25 o 30 personas las cantidades. Eso. Para adornar nuestro, nuestro pozole, vamos a ocupar tostadas, limones, cebollita picada al gusto, rabanitos. Déjenme decirle cómo hice estos, estos así en estrellita. Agarré el rábano, a ver si no me pico, eh, ya se los halla. Y le hice así. ¿Me estás enfocando bien? Como dice, aquí está la del barrio, me estás oyendo, inútil. Así agarré uno para acá y otro para allá. Miren, así, contradito. Uno para allá y otro para acá. Luego aquí, donde está el otro. Entonces ya nada más le damos vuelta así y vean. Si lo quieren así o si lo quieren en rodajitas, tengo de los dos. Para que se vengan a comer, eh. Bueno. Lechuguita. Creo que es todo. Déjenme poner el espinazo. Al espinazo le vamos a poner, lo voy a cocer por separado. Porque suelta espuma. Fea. Entonces no quiero que mi pozole se vea feo. Vamos a poner, nuestro kilo, le vamos a poner nada más, es un litro y medio de agua. Vamos a poner aquí. Si vemos que le hace falta el otro medio, se lo ponemos. Yo creo que sí. Le vamos a poner el otro medio. Ay, Dios. Vasco, gallina descabezada. Le vamos a poner otro poquito, otro medio. Ahí son dos litros. Le vamos a poner medio litro más. Ay, Dios, aquí espantan. Ay, a ver. Pero que así, con ese medio. El otro medio de agua. Esto se lo vamos a poner, ya que esté cocido, al pozole. Pero ya coladito. Lo vamos a llevar aquí. Lo vamos a subir a fuego alto para que rápido suelte el hervor. No me andes tomando el lomo, eh. Aquí ya abrí la bolsa. Vamos a vaciarla aquí para llevarla a lavar. Esto es más o menos como para unas cuatro o seis personas. Y no, no es muy caro y se evita uno. Miren, viene bien limpiecito, vean. Este chile lo tienen en la carne de res con chile guajillo. Ya está en mi portal. O sea, no es nada más agua caliente y remojarlos. Vamos a lavar esto. Miren, viene bien limpiecito. Miren, aquí ya está lavado nuestro maíz. Vean qué bonito. No fue gran cosa lo que le quité. O sea, viene ya descabezadito. Vamos a ver, me está regañando el viejo. ¿Por qué no les dije que está en el video de carne con chile? ¿Cómo se prepara? Me está regañando. Ay, todo. Acuérdense que les dije que todo, cuando yo pongo verdura aquí, es porque ya está lavadita y desinfectadita. Ahora vamos, el pollo lo vamos a reservar. Vamos a poner nuestro maíz en la olla, que ya la tengo. Por cuatro litros de agua. Cuatro litros de agua. Deja de vaciarlo. Vamos a esperar a que llegue. Y ahora, de ahí donde estás, enfocame aquí. Le voy a poner esta cabecita de ajo. Nada más la voy a picar para que suelte su sabor. Su aroma. Que salga rico. Van a ver qué rico va a estar el pozole. Les va a encantar. No les va a gustar. Les va a encantar. Y rápido. Así. Ya está lavadita también. Así. Se me hace un pedacito de lechuga. Ya. Salió. Miren, es lechuga, ¿eh? Tapamos. No mucho. Así. Miren, es la lechuga. Y acá tengo chile de, chile en aceite que también ya lo tienen en mi video. Chilito de aceite para acompañar. También lo vamos a reservar. Y esperamos a que empiece, a que empiece a hervir esto para sacarle el escudo. Miren, aquí está ya nuestra olla hirviendo. Ya le saqué lo más que se pudo de espumita. Voy. A bajar la flama. Y ahorita le sigo sacando. Que si hay algo. Esto lo hago así para que todo quede aquí. Y ya lo saco para que la cuchara no nos quede tan batida. Entonces, le vamos a poner no mucha sal. Esta es una cucharada. Le vamos a poner. Así. Media cucharadita. Cucharada, perdón. Es cucharada. Yo siempre con mis burradas. Y le seguimos retirando esto. Vean. Si no le he sacado esto, todo esto andaría en nuestro pozole. Por más que le saquemos, o sea, se ve feo. Y así aquí el caldito lo vamos a colar y lo vamos a vaciar allá. Entonces, bajamos la flama a flama media y lo voy a pasar a la parte de atrás. A flama media. Así. Para que se cosa. Déjenme ir. Ahora con el secador porque me parece que tengo una agarradera ahí. Así. Y ahorita les digo cuánto se tardó la carne para que no se nos desbarate. Tapamos. Y esperamos. Ahorita les digo cuánto se tardó. Nuestro maíz todavía no empieza a hervir. Dejen subirle toda la flama. Miren, aquí está. Ya va a empezar a hervir. Así. Miren, aquí ya partí los dos ajos. O sea, en dos. Y tengo el jitomate en cuatro. El chile no se los iba a pasar, pero tengo que pasárselos porque, miren, a esto le voy a poner, vean. Es como media cucharadita racita de comino. De comino. La vamos a llevar aquí a la licuadora. Pero ya no. Vamos a dejarlo aquí. Ahora, un tip. Estas ollas tienen esta parte, así, caersele la tapa. Para que ustedes la detengan, agarren un pedazo de papel aluminio grandecito. Déjenme decirles que yo así le hago. Cuando se la tapa resbala, es un pedacito más o menos como este. Como este, miren. Vean. Como este. Entonces, yo tenía este. Aquí. Entonces, lo que hago es doblarlo a la mitad. Miren. Doblarlo a la mitad. Y luego lo llevo aquí a la olla. Nuestro pozole ya empezó a hervir. Miren, y así no se tapa. O sea, tiene escape. No se nos desparrama, así está muy lleno. Déjenme doblarle un poquito más aquí. Ahora sí. Miren. Así. Y así nos queda. Y esto ya está, ya está hirviendo hasta fuego medio. Nuestro, nuestro espinazo también ya está hirviendo. Ahorita les digo cuánto se tardó. Y acuérdense que todo el sabor rico se lo vamos a dar con el consomé en polvo. Miren, con esto. Esto es lo que le va a dar el sabor. El sabor. Por eso le puse muy poquita sal. Al. Al espinazo. Y ahorita en cuanto empiece el maíz a querer abrir, le vamos a poner también una poquita de sal. Como una cucharada, ahorita les digo cuánto, para que se detenga y no se nos recosa. Entonces, al ponerle la sal se detiene la cocción y no revienta. Entonces, ya le podemos poner el pollo para que ya se termine de cocer y la carne ya. Y nos va a quedar el chile. Nos va a quedar un pozole. Ay, ya me anda de hambre. Ay, vean mi mandil. Ay, ya me voy a quitarme de ahí. Miren, aquí nuestro maíz ya empezó a reventar. Ven, miren. Miren. Entonces aquí le vamos a sacar ahorita la cabeza de ajo. Y le vamos a poner una cucharada de sal. No mucha, nomás para que pare el cocimiento. Ya no se abra tanto el maíz. Y le vamos a agregar el pollo. Si le hace falta más agüita, le ponemos un poquito más. Pero como vamos a poner aquello, el espinazo todavía, el caldito del espinazo. No, pienso yo que a lo mejor no. A ver. Yo pienso que sí. Vamos a poner un medio litro nada más de ajo. Se tardó como dos horas el maíz, eh, en cocerse. Vamos a ponerle nada más. Así. Creo que listo completo por la espuma que le vamos a sacar. Ahora sí subimos toda la flama. Y esperamos a que suelte la espumita. Tapamos. Vamos a ver si nuestro espinazo ya está. Me anda llevando a la cocina. No, todavía le falta un poquito. Vamos a esperar otro poquito. Miren, aquí ya está nuestro pollo bien cocidito. Vean nuestro maíz. Miren, no se desbarató. Miren, ven. Nuestro pollo ya está blandito. Miren. Ahora vamos a ponerle la carne de puerco y el espinazo. Ahí me dieron unos pedazos bien grandes. Pero es que esto es de la colita del puerco porque lo de adelante es un poquito más chiquito pero es más seco. Esta carne es más jugosa. Pero ya está también aquí. Miren, ven cómo se desbarata. Vamos a poner todo por un ladito. Ay, casi se le está saliendo el huesito. Ahora vamos a poner el caldo. Déjenme pasarme la olla para acá sin que me queme porque me digo quemando. Ay, ahora como que estoy un poquito fórica. Eso que no he tomado forín. Es para que no se vayan los grumitos. Todos nos quedan aquí. Miren. Vamos a ponerle nuestro huesito. Aquí ya lo tengo mientras que se cosía esto. Ya lo tenía aquí listo. Ay, yo no sé por qué lo colé. Si ya lo tenía colado, les digo. Ay, Dios de mi vida, ando en la luna. Es que yo creo que es la hambre. Lo puse todo empalmadito para que no se desbarate. Ahora, vamos a acabar de vaciar esto. Y vamos a sazonarlo con consomé de pollo. Por eso les dije que le vamos a poner poquita sal. Vamos a ponerle una cucharada. Dos. Ya después de que le puse el pollo y le saqué la espumita. Miren qué limpiecito quedó. Le puse un fuego bajito, un fuego medio para que se cosiera bien el pollo. Vamos a esperar que se incorpore bien. Y ahorita probamos. Miren nuestro maíz cómo quedó. ¿Ven? O sea, la sal le quito que se reventara. déjenme mientras que suelta el bolsito déjenme decirles para 25 personas lo que es. Que yo ya lo hice. Miren, son cuatro bolsas de maíz del que vieron. Hay este morado y blanco. A mí me gusta más el morado pero no encontré. Cuatro herraduras de pollo de la cintura para abajo. Pierna y muslo. Cuatro serían dieciséis piezas. Seis patitas partidas en cuatro. Así y luego así. Un kilo de espinazo. Un chamorro también partido en trozos de su preferencia. Un kilo de pierna. Dos cabezas de ajo. Ocho chiles guajillos del que vieron que utilicé. Cuatro jitomates. Tres cebollas picadas para adornar. Un manjo grande de rábanos. Una lechuga. Rebanadita así como esa que les presenté. Y y es todo. Y ya vieron como lo cocié el espinazo con poquita sal. Todo el sabor se lo vamos a dar con el consomé de pollo. Entonces ya a su paladar le van probando como lo vamos a hacer ahorita. Esperemos que ya haya agarrado la sal digo el consomé. esto queda rico. pidan que cuando pidan el pollo cuando vean cuando piden su pollo que se vea así el huesito miren déjenme enseñarles no se debe de ver este huesito se debe de ver así así miren no así no así porque esto nos hace una burbuja de espuma negrita yo se las estuve quitando con la coladera miren aquí me dieron otro igual tengo mis manos limpiecitas miren procuren que se ve el huesito blanco no que se vea así pelón a ver ahora sí vamos a probar espero que ya haya agarrado bien su sabor ahí van con las cucharas quedó muy bueno le voy a poner le pusimos dos le voy a poner le voy a poner otra pero así no muy bien así ahora sí esperamos un momentito a que suelte el huesito y apagamos miren aquí nuestro pozole vean ya estuvo ya está ya está listo huele riquísimo no y yo le pongo pollo y le pongo puerco porque hay personas que no les gusta el puerco o sea el espinazo entonces les da les da uno pollito y ya pero la combinación del pollo con el espinazo quedó riquísimo que no necesita nada o sea quedó muy bueno ahora sí vamos a la mesa tapamos aquí y vamos a la mesa el pedacito de aluminio este no lo tire guárdenlo porque miren no se ensució nos puede servir para otra ocasión lo ponemos aquí ahora sí miren así quedó ay veo muy oscuro vamos a ponerle su cebollita yo no soy muy afecta mis manitas están limpias perdón porque lo estoy sirviendo con la mano su lechuguita vean que bonita quedó la lechuga para que no se les oxide su lechuga yo lo que hice fue cortar hoja por hoja entonces ya las lavé y las desinfecté muy bien y la rebané bien finito 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 para que me quedara así porque si yo parto la lechuga a la mitad y yo solo nada más la mitad o una cuarta parte la lechuga se oxida y se va oxidando y después ya no nos sirve entonces así como le hice fueron como estas como unas 6 hojitas o 7 de lechuga le quité lo más grueso ya ven que donde le arranca uno viene se siente muy grueso yo le quito lo grueso entonces por eso quedó así de bonita ahora sí vamos a probar a ver qué tal está esto déjense todo el proceso que les estoy dando fueron como 3 horas y media ya vieron como la carne hay que cocerla por separado voy a ponerle al viejo aquí un rabanito en flor así ahora sí ¿me gusta? ¡ay! ¡ay! estoy estoy y es en a ver todo el plato hace que me voy a miren la carne quedó suavecita miren se despega del huesito miren miren quedó blandita miren miren como se despega es que aquí tiene como nervito yo con mis manotas bueno están mis manitas porque están bien limpiecitas ay esto de aquí me encanta vean vean la carne se está desbaratando miren ay qué cosa tan rica no dejen de hacerlo déjenme probar a ver si necesita limón ay me vivo quemando mmm quedó buenísimo no necesita ni limón no necesita absolutamente nada ni sal nada quedó perfecto de sal de todo con las medidas que le di quedó muy rico ay qué ricura ay saben qué me falta este ya lo tienen en también en mi canal eh el canal de youtube búsquenlo miren está todo el aceitito encima y aquí viene lo bueno mmm ay qué ricura el ajonjolí le da esto un sabor exquisito pero no creen que le voy a poner mucho eh porque este sí este sí que pica este sí que es bravo vean vean la textura así debe de quedar se sienta toda la grasita no y no le voy a poner mucho porque si no después ahí voy a estar chillando se me aflojan los sentimientos ya de todo me río así poquito nada más al viejo le vamos a poner medio el chile el que no le gusta ahora sí déjenme probarlo con el chile oigan creo que hasta la tripa me está gruñendo de hambre como diciendo no me vas a ver de comer mmm mmm está buenísimo a ver si no me da la tose con el chile de veras no dejen de hacerlo quedó riquísimo ya vieron lo fácil rápido mmm ay dejen comerme esta otra ay quedó la carne tan buena el pollito todo mmm vieron vieron como no se nos desbarató el maicito miren no se nos hizo todo miren enteritos mmm y así no trabajan tanto al estar haciendo ni está mal ya viene descabezadito este y rápido que serán de unas cuatro puestas unos cien pesos más o menos pero rinden como para veinticinco personas ya les di las cantidades para que no dejen de hacerlo compartan con sus amistades con sus familiares suscríbanse a mi canal denle dedito arriba y nos vemos en la próxima